¿Qué haces aquí? ¿Te le tenías que venir a meter? ¿A la cama? ¿A nuestro cuarto? ¿Eso fue lo que hiciste? ¿Te le metiste a la cama? ¿Arrastrada? ¡Busco, no! No te vas a ir aquí así, fíjate. ¡Eso! 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 ¡Eso es derrota! ¡Eso está loca! ¡Eso está lleno! ¡Que me quiero parecer a ti! ¡Primero muerta! ¿Ah, sí? ¡A ver! Bueno, todavía no te tienes que preocupar. Es todo tuyo. Yo acepto mi derrota. Porque me acabo de dar cuenta que es a ti a quien ama, que es a ti a quien prefiere. Devuélveme a mi hija. ¡Revuélveme a mi hija! ¡Dame! ¡Dame a mi hija! ¡Dame a mi hija! ¡Uy, qué miedo! Oye, yo voy a salir a contratar a los servicios para mi velatorio. Ya te lo juro. ¡Uy! Es patética. ¿Sabes qué? Yo no vine a discutir contigo, sino a buscar a mi hijita. Y tú nos estás haciendo perder mucho tiempo. ¡Ay! ¡Lucrecia! ¿Qué eres un asesino? ¿Qué te pasa? Mataste a mi esposo. Eres una criminal. Voy a llamar a la policía para que te lleven a asesinar. Mira, tú no te vas a ninguna parte. Son muchas las que me debes y ya llegó el momento de que me lazo. ¿Qué? ¿Qué? Por haberla dejado ciega. ¡No me atreverá a la policía? ¿Qué te pasa? ¡Mi templesa sin BCE! ¡No me atreversamente! ¡No me atrevesa! ¡No me atreversa! ¡Always! ¡No te vas! ¡No me atrevesa! ¡No me atrevesa! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡Yo me pego! ¡Ya suéltame a mi marido! ¡Ya, ya! ¡Ya no me peguen! ¡Ya, ya ganaste, suéltame! Suéltame, maldita rata Eres una rata Para que hay que alinar, para que no contagie a nadie más con su peste Apaste a mi abuelo Dejaste en ciega a mi hija Y si la ley te dejo impune Yo no me quise Maralí, Maralí ¡Ya! Eso es lo último que me faltaba Las sirvientes pidiendo respeto Como si fueran iguales a uno Perdóname, pero yo me voy a igualar Y tengo ojos, nariz, boca, manos, brazos Físicamente somos iguales ¿Cómo te atreves a compararte conmigo? ¿No te das cuenta que yo soy perfecta? Por favor, eh Suéltame Déjala, déjala, déjala Que no le tengo miedo ¡Órale, órale! A ver si eres tal ¡Oigan! ¡Ole! Lo que quiero es que ya no hagas cosas Que se malinterpreten Por eso la gente me cierra las puertas A mí en todos lados Y por eso me atacan Porque para todos en este lugar Yo soy la hija de una indecente Desgraciada Nunca debí confiar en ti En el fondo sabía que no tenía que hacerlo Digas lo que digas Nadie le va a creer a una loca Ayudaste a esa infeliza Que me encerrara No es cierto Estoy muy bien con mi marido Tú nos viste A ti te consta A él lo puedes engañar Pero a mí no Maldita zorra Andrea, cásate conmigo Te pido formalmente que seas mi esposa ¡Dilíjalo! Ani, Ani, por favor No tienes ningún derecho A casarse contigo ¡Ninguno! ¡Cállate, Ani! Mira, Ani No se trata de derechos Si no me caso con Rafael Es porque yo no lo amo Rafael Tú tienes que encontrar A una muchacha que te quiera Ay, no seas hipócrita A ti no te importa La felicidad de nadie Yo no entiendo Qué te pasa a ti Siempre discutiendo Siempre peleando Siempre amargada ¿Por qué? Y tú siempre de amargada También Siempre con tu Porquería ¡Dilíjalo! ¡No te metas! ¿Tú velo? ¿Tú velo? Una pobre enferma Como tú No llegará a casarse ¡Nunca! ¡Yo sé! Están aquí para solucionar problemas No para pelearse Entre ustedes Bueno, pues entonces Díselo a la licenciada Que te está peleando Como si fueras un trofeo No, no, no Querida Estás muy equivocada Mira, yo puedo pelear Un hombre con una mujer Que esté Igual de igual conmigo No con una Pobre diablo Como tú Estoy acostumbrado a tener Lo que yo quiero Y lo que deseo Costurera Que no se te olvide Ya hablarás más adelante Te lo aseguro Te fuiste con esta zorra Cancún ¡No tienes abuela, papá! Nos dejaste plantados a todos En la cena de año nuevo Y andar con esta golfa Tienes a abuela Por Dios, César No grites No ves que estás provocando Un escándalo ¡Te vale! No tienes idea Del dolor que le causaste a mí, mamá Y todo por esta desgraciada Golfita de lujo ¡Ay! Te ofrecí Te ofrecí César, que no me volvieras a insultar, ¿eh? ¡Cálmese, por favor! ¡No, déjame! ¡Y no te preocupes por el escándalo, papá! Tengo una sola cosa que decirte Ya estuvo bien Le voy a decir la verdad a mi mamá Cuando volví A pesar de estar casado Con mi hermana Me pediste que fuéramos amantes No lo niegues No lo niegues Eso no hubiera sido pecaminoso Pero no sucedió No sucedió Gracias a Ricardo De acuerdo Pero no voy a dejar que sigas siendo la ramera de un pilibustero Sí Menos que a nadie Le permito que me llames ramera Eres peor de lo que imaginé Hipócrita Usted no tiene Ningún Derecho A ofenderme Eres como tú Son las que no tienen derecho a sentirse ofendidas Cuando se les habla con la verdad Cuando se les dice en su cara lo que son No No vas a volver a tocarme Y Es una fiel, ¿no? Pues así te voy a tratar Te voy a demostrar ahora de lo que yo también soy capaz Espérate, espérate, espérate ¿Conmigo? No te equivoques, no hacerlo No te atrevas Ya Así rejera, me gustas más No Espérate, no me traí Ya que Espérate 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 ¿Para qué me trajiste aquí? Para estar solos, amor Tú y yo No, espérate Andrea ¿Pero por quién me tomas, eh? Sabes que te equivocaste conmigo, Arturo Yo no soy una de esas mujeres que te... Que se prestan Para estas cosas ¡Abre la puerta! Abre la puerta, por favor, déjame salir Franco es mi hijo ¿Cómo podías que hacerme esto? Por favor, déjame explicar Me mandaste a la cárcel Y en ese momento te condenaste Porque a partir de ahí Mi único objetivo ha sido vengarme ¿Te has dejado? ¿A ti te estaba buscando? ¿Ah, sí? ¿Para qué? ¡Qué rezo! Eres un desgraciado y un poco hombre ¿Cómo te atreviste a decirle a mi marido? Que lo estaba engañando, ¿eh? Porque es la verdad, ¿no? Bueno, ¿y todavía no aparece mamá Toña? Bueno, yo creo que se fue con algún novio tan ruco y desgastado como ella, ¿no? No No, Ani No, Ani ¡No! ¡No! ¡No, Ani! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡No! Esta mujer asesinó a mi primo Arturo por despecho. Lo asesinó porque él se negó a casarse con ella. Porque es una cualquiera. Y no lo digo yo, lo dicen todos los periódicos. ¡Ya basta, Raquel! Ella lo asesinó. ¡Asesina! ¡Es una asesina! ¡Raquel, la dije que ya basta! ¡No me obligues a que voy! ¿A qué, Raquel? ¿Me vas a golpear? Solo así lograrás que calle la verdad. ¡Que calle el asco que me da tener esta perdida enfrente! Seguramente se te apreció como se lo apreció a mi primo Arturo. ¡Eso fue lo que dijo! ¡Állame, Raquel! ¡Állame, gracia! ¡Állame, gracia! ¡No, no, no! ¡Vájenlo, por favor, Raquel! ¡No voy a revertir! ¡No voy a hacer, Raquel! ¡Cállate tú también! ¡No voy a permitir que me sigas reprimiendo delante de todos! ¡No! ¡Nunca voy a bajar la cabeza de ti ni ante nadie porque yo soy inocente! ¡Nunca fue mi intención que muriera! ¡Nunca es usted! ¡Ase de mí! 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 ¡Por favor, ya basta! ¿Qué tienes que ver con la secretaria? ¿Cómo que tengo que ver? ¡Pues si es mi jefa! O sea que... La relación es exclusivamente laboral. Por supuesto, mi amor. Pero... ¿A qué viene tu pregunta? Nada más... Quiero saber si no te has acostado con ella. ¡Estás loca, Iber! ¿Cómo crees? Óyeme, ¿pero qué diablos te pasa? Dime la verdad, Jorge. Te estoy diciendo la verdad. ¿Eres la mujer de mi vida? ¿Eres la mujer que amo? La mujer más estúpida. No solamente me engañaste. Engañaste a Andrea, a tu primera esposa. Andrea, déjame explicarte, por favor. Por favor. ¿Qué quieres? ¡Eres una bestia! ¡Muérate! ¡Muérate! ¡Me quites tus chinas manos del cielo! ¡Vuelve a ver! Quiero que te tranquilices, por favor, y me escuches. Quiero que te cases conmigo. ¿Qué estúpida estás diciendo? ¡De la izquierda, por favor! ¡De la izquierda, por favor! Andrea. ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, suéltame! ¡Suéltame, te voy a soltar, pero escúchame, escúchame! Prométeme que me vas a escuchar, ¿eh? Tranquilízame, por favor. Tranquilízame. ¡Me alegro! ¡Por favor, escúchame, Andrea! ¡Muérate! 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 Araceli es la esposa de Sebastián. Y eso no lo vas a poder evitar siendo su doctora. Al menos que... ¿A menos que qué? Que quieras tenerla cerca para saber cuánto tiempo le queda de vida. Para así comenzar a hacer tus planes con Sebastián. Te juro que Ana Elsa se abre la noche. No sé cómo le voy a hacer, pero te juro que tú vas a desaparecer de la vida de mi hija. ¿Eres un perro maldito, Arturo? ¿Te atreves a venir aquí a pedirme perdón? Mientras que en el periódico sale el anuncio oficial de tu boda. Andrea, te he explicado mil veces... ¡Y yo te he dicho mil veces que no me importan tus explicaciones! Por última vez, Arturo. Por última vez. Si tú no, ya te queda un gramo de decencia. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Que te largas de mi casa! ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!